Vamos a hablar en este módulo de producto, en concreto de neuroproducto. Vamos a hacer una pequeña introducción previa de lo que es el neuromarketing mix. Ya hemos comentado que neuromarketing es el resultado de neurocientificar el marketing. ¿Qué es neurocientificar? Pues es poner todos los actuales modelos de marketing, las verdades actuales, las estrategias, nuestras recomendaciones, los planes, los diseños y las promociones, etc. bajo la lupa de la neurociencia. De lo anterior se deriva que el neuromarketing mix es evidente que es el resultado de neurocientificar el marketing mix. Y en consecuencia, neuroproducto es el resultado de neurocientificar el producto, tal y como se ve en la actualidad. ¿Cuál es la forma tradicional de gestionar la P de producto en estos momentos sin neuromarketing? Cuando hablemos de producto, entiéndase siempre producto o servicio indistintamente, ¿de acuerdo? Para entender cómo la neurociencia ha impactado en la forma de gestionar esta P de producto, proponemos un breve repaso a la forma de hacerlo con el marketing tradicional. Obtenía una función de satisfacer las necesidades del consumidor. Para ello, usando la investigación de mercado, cualitativa y cuantitativa, se trabajaba para detectar y definir esas necesidades. Las empresas más sofisticadas tenían una estrategia de producto. La estrategia determinaba dónde se quería ir con el producto, a qué mercado, en qué características se quería ser superior, en suavidad, en duración, en diseño, en garantía, en eficiencia, en sabor, etc. Y cuáles se podía ser igual o parity. ¿Respecto a quién? Respecto a un competidor principal. De esta forma, se establecía la proposición de valor para el consumidor. Todo esto acababa en un briefing a los diseñadores y al departamento de I+.D. Con la anterior información en la mano, se diseñaban productos y servicios acordes a las indicaciones de los consumidores. Como este proceso se hacía igual en todas las empresas, esto implicaba un cierto grado de homogeneidad. Pues si todas las empresas preguntaban al consumidor, obtenían la misma información y con ella sus departamentos de I+.D., compuestos por expertos y técnicos formados en las mismas universidades, acababan produciendo productos similares. Lógico. Con este producto se realizaban pruebas y de nuevo se preguntaba al consumidor su opinión sobre el envase, el funcionamiento y las demás características. Si era necesario, se introducían los cambios necesarios y al mercado. A partir de este momento, se trataba de vigilar con la investigación de mercado, generalmente test ciegos, si se sería cumpliendo en todo el momento la estrategia de producto definida. Es decir, si el consumidor seguía siendo, el producto seguía siendo igual o superior en las características que se han definido. Mientras esto fuera así, sin problemas. Si en algún momento el competidor rompía esta posición, pues automáticamente se introducía una nueva fórmula o una nueva versión para recuperar la posición estratégica fijada desde el punto de vista del producto. Esto era como se trabajaba normalmente con anterioridad. Pero ahora la neurociencia, ya hemos dicho que lo cambia todo y el producto también. La neurociencia lo cambia todo, pero no se trata de tirar a la basura el modelo de trabajo anterior. Más bien al contrario, la neurociencia permite enriquecerlo mucho más, hacerlo más sólido, unas cuantas ideas previas que la neurociencia nos ofrece para enmarcar este campo de productos o servicios las que vamos a trabajar en este módulo. En primer lugar, el producto es una construcción cerebral. Se hace en nuestro cerebro. Por tanto, el producto, oh sorpresa, es subjetivo. No tiene una realidad en sí misma, es subjetivo. Marketing tiene que ocuparse de esa construcción. Antes solo se ocupaba del producto, ahora se ocupa de la construcción cerebral. El producto es un conjunto de percepciones, de experiencias, marketing de experiencias, gestión de las emociones. El producto nos entra por los sentidos. El producto es y puede, debe ser, multisensorial. Para marketing el producto es la gestión de los sentidos del cliente o consumidor. Los productos, que pueden ser diferentes, tenemos bits o pueden ser átomos, pero al final se convierten todos en una serie de conexiones neuronales, impulsos eléctricos, en un baño de neurotransmisores y de hormonas dentro del cerebro de las personas. Y esto es lo que marketing ahora, con nuestra nueva óptica, tenemos que gestionar. La tecnología en sí misma va a generar una revolución en la concepción y el diseño y lo más importante, en los límites del producto. Solamente vamos a dar tres ejemplos para que ustedes piensen. Uno, la radiofrecuencia. La radiofrecuencia va a cambiar como entendemos los productos. El internet de las cosas es otro gran cambio en lo que son los límites y el diseño del producto. Y lo que es tecnología llevable, que permitirá ampliar todos los actuales límites sensoriales, olfativos, de sonidos, etc., etc., hasta límites prácticamente no soñados en estos momentos. Pero volvemos otra vez de nuevo con las ideas mencionadas a la cuestión de cómo serán nuestros productos y servicios. ¿Cómo podrán ser? En el plan de marketing, como hemos comentado, se establecía esa estrategia de producto, repetimos, a partir de la cual se fijaban los objetivos y los planes para conseguirla, para llevarla a la realidad. Con el marketing de experiencias se hacía lo anterior, pero esta vez trabajábamos desde el punto de vista y de la óptica de módulos experienciales estratégicos. Y vídeos experienciales, ¿recuerdan ustedes los módulos anteriores? Esta forma de trabajar se acompañaba de la correspondiente investigación de mercado tradicional, cualitativa y cuantitativa. Ahora, con la óptica de la neurociencia, en este caso el neuroproducto, el objetivo es la generación de determinadas sustancias y la activación de determinadas áreas concretas cerebrales. Y todo esto se comprueba ahora a través de investigación neurocientífica. Este es el gran cambio, este es el gran cambio que genera la neurociencia. ¿Qué hemos aprendido que modifica la concepción tradicional del producto o servicio? Vamos a ver una docena de ideas básicas para ilustrar lo que estamos diciendo. Punto número uno, el producto es una construcción cerebral, por lo tanto es función del contexto de la persona y de la cultura. Lo que nos tenemos que preguntar, si el producto está dentro del cerebro, ¿conocemos esta construcción de nuestro producto y de la competencia? ¿Estamos usando palancas o expros que generan la construcción o cerebral buscada? ¿Qué tipo de módulo experiencial estratégico o híbridos estamos usando? La segunda idea, el producto está relacionado con todos los sentidos, por lo tanto, acción. Hay que considerar todas las capacidades sensoriales del producto y de la marca. Esto se llama un efecto sinestésico. Tenemos que trabajar con sensogramas para que midan esa situación y la potencia de nuestro producto desde el punto de vista de atacar a los sentidos. Tercer punto, lo importante es la percepción que se tiene sobre el producto y sobre sí mismos, como consumidores al usar el producto. Por lo tanto, acción. Es preciso trabajar más en la percepción que en el producto en sí mismo. Esto parece algo tremendo, pero es evidente que es así. Y por lo tanto, tenemos que pensar qué expros vamos a utilizar para actuar sobre esa percepción. Vamos a la cuarta reflexión. Las personas buscan puntos de referencia para evaluar y decidir, consciente o inconscientemente, sobre las decisiones que toman. ¿Tiene en cuenta esto? ¿Hay puntos de referencia para ayudar a que esa decisión sea la que a nosotros nos interesa? ¿Estamos usando expros y marcos para dar puntos de referencia adecuados? Quinta reflexión, el consumidor no decide qué poner en su memoria, lo decide el subconsciente. Entonces, desde el punto de vista de marketing, las preguntas es ¿está en línea nuestro producto con el consumidor y con los objetivos que el consumidor tiene, conscientes o no conscientes, a la hora de consumir el producto? ¿Nuestro producto implica emocionalmente al consumidor? ¿Conecta con sus modelos previos de memoria? ¿Tiene un equilibrio en la relación novedad-familiaridad? ¿Contradice sus anteriores memorias? ¿Ataca a todos los sentidos? ¿Hay un buen tono y una buena conexión con el consumidor? Todas estas son preguntas que, desde el punto de vista de producto, los expertos en marketing nos hacemos en estos momentos. Sexta reflexión. Las imágenes y las emociones son el lenguaje de la mente. Las imágenes y las emociones. Entonces, la cuestión es, ¿nuestro producto tiene potencia visual? ¿Tiene potencia y capacidad de emocionar a nuestros consumidores? Séptima reflexión. Un conjunto de aspectos importantes o misceláneos. Tenemos que considerar cuál es la categoría donde se desarrolla nuestro producto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de disgusto o de contaminación genera? Hay productos que generan disgusto. Por ejemplo, los productos de droguería, los productos de limpieza, los productos que generan contaminación. ¿Estamos ayudando a entender nuestra categoría de una forma positiva y emocional a los consumidores? ¿Consideramos ese riesgo de contagio del contexto? Por ejemplo, en un bufete de abogados con maderas nobles, etcétera, etcétera, sabemos que nos van a cobrar más. Ese es el contagio del contexto. ¿Podemos considerar el contacto con productos que puedan contaminar emocionalmente? Y cuando digo contaminar emocionalmente, me refiero a contaminar positivamente o negativamente. Octava reflexión. Las respuestas emocionales son la clave. Otra vez la emoción en juego. Entonces, nuestras preguntas desde el punto de vista de marketing. ¿Activamos emociones positivas con el color, la forma, el tamaño del diseño de nuestro producto, los símbolos al usar el producto, al cerrarlo, al guardarlo? ¿Actuamos sobre la familiaridad? ¿Hacemos uso de la facilidad de proceso para que nuestro cerebro no trabaje mucho? ¿Activamos los objetivos conscientes y no conscientes de nuestros consumidores? El equilibrio entre la novedad y la familiaridad. Ya lo hemos repetido, pero nuevamente, por su importancia, lo recalcamos de nuevo aquí. Hay que colocarse en la zona interesante. Novedoso, pero no muy novedoso. Familiar, pero no muy familiar. Ese centro es la zona interesante. Evidentemente, la batalla de los productos establecidos quieren que no pensemos y que seamos familiares y que no pensemos. Evidentemente, los productos nuevos quieren que veamos la novedad. De aquí, el famoso concepto de vaca púrpura de nuestro amigo Seth Godin, que es realmente esa zona interesante. Es vaca, conocemos a la vaca, pero es púrpura y eso nos genera sorpresa. Décima reflexión. Tenemos diferentes grupos objetivos. Los intereses de los consumidores tempranos son totalmente diferentes a los de la tardía mayoría. Es decir, sus cerebros son diferentes. Hay que saber en qué etapa se encuentra nuestro producto para dirigirse a su target de una forma apropiada. Reflexión número 11. El diseño, el neurodiseño, es una herramienta potentísima para llegar al cerebro. Ejemplos de acciones desde el punto de vista de marketing. Los productos con curva mejor que con ángulos y con aristas. Los ángulos y las aristas son peligrosas. Los productos que contengan menos información son más fáciles de procesar en las etiquetas. Productos simétricos mejor. Mejor una simetría vertical que horizontal. Productos que generen contraste y claridad. Nuestro cerebro los entiende mejor y los ve mejor. Los productos a los que hemos estado repetidamente expuestos. Repetición. La repetición es algo que nos permite llegar a la familiaridad. Productos fáciles de procesar, de usar, de entender, de guardar. Productos típicos en la categoría mejor que los atípicos. Estamos acostumbrados a usar productos típicos, familiares. Utilizar el priming o la predisposición. Ir al no consciente a través de mensajes no conscientes para predisponer las decisiones de nuestros consumidores desde el punto de vista del producto. Gestionar las expectativas. Las expectativas. Establecer asociaciones con lo ya existente y lo conocido. Por lo tanto, grandísimo trabajo que tenemos que hacer desde el punto de vista del producto en todas estas áreas. Y, finalmente, tenemos tecnología para dar respuestas y para averiguar todas estas cuestiones que nos estamos haciendo y para medirlas. Podemos usar light tracking, atención visual, implicación emocional. Podemos usar muchos test, investigación, muchos test, radiofrecuencia, la conductancia de la piel, etc. Que nos permite medir si estamos consiguiendo estos objetivos desde el punto de vista del producto. Les hemos comentado una docena de reflexiones o defectos que usted tiene que considerar. Ahora, usted se da cuenta de cómo puede usar estas enseñanzas desde el punto de vista de marketing. Para un mejor producto o servicio. Ese es su trabajo. Así que, en tu vida, en tu negocio, nos vemos en el siguiente módulo.